Blind, Wiki, Castello de la Plana, 2016 Manuel Alcón, camino del hospital, guiado por su perra Molly Pues por ejemplo, salgo de mi casa, yo sé que hay unos pilares Enfrente hay un pequeño pipicán que me hizo el ayuntamiento Que se los pedí y me lo hicieron Tuerzo a la derecha, más o menos unos 10 pasos Giro 180 grados y vuelvo Y entonces ya entro en la acera porque doy la vuelta a una pequeña valla Voy girando 25 metros a la izquierda hasta que encuentro un paso de cebra Cruzo al otro lado, giro a la izquierda a 90 grados Dejo un parque a la derecha, ando, son 360 pasos, lo sé Y llego a un paso de cebra, vuelvo a cruzar la misma calle En este caso lo hago así por evitar una historia que era complicada Tuerzo a la derecha, cruzo una bocacalle Sigo, voy girando a la izquierda Unos, calculo unos 50 o 60 pasos Cruzo una calle sin salida Sigo recto A unos 30 pasos más o menos hay un semáforo sonoro que cruza el colegio de la consolación Sigo recto Cruzo otra calle Sigo recto Algunos, unos 100 metros, una hora así Cruzo la calle Puig Roda Sigo recto Ahí tengo un punto de referencia en la siguiente esquina que es una panadería Cruzo la siguiente calle entre el doctor Ferran Sigo recto A unos 50 pasos hay un semáforo a la derecha Cruzo la avenida Lidón Tiro a la izquierda Cruzo una calle que se llama Doctor Rose Sigo recto Unos 200 metros, llego a la avenida Capuchinos A la derecha está mi banco, el Bankia Cruzo Capuchinos Es una calle de dos carriles con un paseo central Giro a la izquierda Voy dando la vuelta, ya que no es un ángulo recto Hacia la derecha Sigo recto Cruzo Alcalde Tárrega Sigo así O ya hay bastante vano Sigo Voy dejando María Agustina a la izquierda Que es una plaza muy complicada Que por el centro es casi imposible cruzar aquello Voy torciendo un poco a la derecha Llego a la calle Sanauja Hay un paso de cebra sonoro Con un semáforo sonoro Cruzo Sanauja Tuerzo a la izquierda Empiezo la calle No me acuerdo bien San Félix Esa calle no recuerdo cómo se llama Esa calle no recuerdo cómo se llama El Teatro del Raval Sí, esa No me acuerdo el nombre ¿Cuál es su nombre? Conde Pestagua Conde Pestagua Sigo por la derecha contraria al Teatro Raval Allí hay una casa de fotos Sigo recto hasta clave la calle San Félix Que es cuando me dijo el otro día Entonces un poco a la derecha Ahí sí que es un semáforo sonoro Cruzo San Félix Ahí tengo que ir con mucho cuidado Porque el paso de cebra es diagonal Y al principio Moli Me metió en el Cruzo varias veces Cruzo y sigo recto Allí hay varias terrazas problemáticas Hay una entrada de parking también Que al principio me complicaba mucho la cosa Sigo recto hasta la plaza Bueno, se considera plaza clave Hasta la zona del Olivo, digamos Allí torza a la izquierda No sé cómo se llama esa calle exactamente Es clave, ¿no? La del autobús La del autobús El Rey Don Jaime El Rey Don Jaime ya Vale, tengo un punto de referencia Al bar del autobús Y hay varias terrazas ya ahí Sigo Rey Don Jaime hacia adelante Cruzo primero una calle Que no sé cómo se llama Sigo recto Terrazas a la derecha ¿Cervantes está por ahí? Ah, ni idea Este no me es el nombre Pero eso ya es tramos muy largo No sé en metros que puede haber Ahí hay muchas terrazas a la derecha Ahí me lo hice bien Yendo contigo Porque tú ibas Iba detrás de ti Sin embargo, muchas veces se me mete en las terrazas Si hay algún perro O mucha gente Si hay mucha gente Que a veces hay una aglomeración tremenda La perra tiene que ir buscando Haciendo zigzags Llego a la calle Colón Que es donde llegamos el otro día Allí pasa el trama y hay que ir con cuidado Pues el otro día no voy Sigo recto Cruzo Ahí encontramos el pasaje Por ejemplo, me parece Sí, seguimos Sigo recto hasta la punta del final De la avenida de la avenida de la avenida de Don Jaime Que está Luis Zolica Sí Hay tuerzo a la derecha Ahí tengo que ir con cuidado Porque hay una entrada a la plaza real Complicada Sigo a la derecha Llego a la próxima esquina Tuerzo a la izquierda Voy hacia la calle Navarra Cerca de la esquina hay un paso Que se lo sabe la perra Pero si no es fácil saltártelo Con un semáforo que no es sonoro Lo cruzo a la derecha Giro a la izquierda Vuelvo a torcer a la derecha Allí está Gáez Que es donde voy a que me hagan una audiometría Allí busco un paso de cebra Cruzo Navarra Giro a la derecha Ya voy recto hacia arriba Hacia el hospital provincial Cruzo otra calle Que es la ronda Y ya sigo recto Porque hay varias entradas en el hospital provincial Y tengo la entrada por el doctor Clara Que está en la entrada al hospital Eso es más o menos la historia Blind, Wiki, desvelando lo invisible